Miles de personas se manifestaron el pasado sábado en Francia por novena semana consecutiva para denunciar el pasaporte sanitario, el cual se solicitará para poder ingresar a lugares públicos como cines, restaurantes, gimnasios y museos. En redes sociales se aprecia como algunos de los integrantes del cuerpo médico tiraron sus batas como muestra de inconformidad ante esta medida, ya que causará la suspensión de los trabajadores que no cuenten con este trámite. Informo para El Capitalino, David Espinosa